Sí, sí, ha pasado un tiempo, todos lo sabemos. Eh, ¿dónde estaba? Ah, sí, dos versiones distintas de una historia imposible. El asalariado de Hyperion, que ingenió el plan perfecto para derrotar a su rival. Echando a perder la compra secreta del premio mayor. Una llave de la cámara. Encontrar co-conspiradores fue fácil, pero encontrar la llave de la cámara nunca lo fue. Y luego está la estafadora pandoriana, quien consolidó una llave de la cámara falsa. Pero desafortunadamente, las cosas no siempre resultan. Ya sabes cómo planeaste. Una bala ahorrada es una bala ganada. Y ahora, estaban atascados entre sí, con nada más que apostar que sus vidas. Así que, se prepararon para enfrentar psicópatas, jefes militares e incluso buscacámaras. Pero traición, nadie está preparado para la traición. Intentó detenerlo, pero fue muy tarde. El dinero desapareció, pero el camino hacia una cámara estaba justo debajo de sus pies. Debajo del estadio, encontraron el Proyecto Gordis, la joya de la corona de Atlas. Junto a un rey perdido, buscando regresar al trono. ¡Haz listo! Ah, ya, ya desperté, ya... Oye, ¿en serio? Usa tus palabras. Solo gasta las balas de esa cosa. Bueno, está bien. ¡Oh, vamos! ¡Me babiaste! ¡Ah, sí, es! ¡Vaya, sí que es bastante! Creo que me siento algo deshidratado. ¿Cuál es tu problema? Toma, estamos a mano. ¡Eres un monstruo! ¡Basta! Voy a cortarles las ataduras. No hagan que me arrepienta porque ustedes lo lamentarán mucho más. ¿Seguro? Sí, de acuerdo. ¡Hagámoslo! Tenemos un largo camino por delante. Debemos avanzar antes de que salga el sol. ¿Puedo pegarlo una vez? O sea, solo para sacármelo del pecho. En serio tienes que trabajar en tu control de ira. Toda esta animosidad no es buena para... Solo uno. ¿Qué? Ahora me siento mejor. ¿Qué? Me dio en la nuca... andando. ¿En qué estábamos? Bueno... ¿Qué pasa? Yo... Tu amigo se dañó. Rhys está emocionado. Está bien. Solo... Tal vez... Solo necesito un poco de aire. Ah... Arriba, donde hay más aire, es alto y... Oigan, ¿qué hay con ese mapa? ¡Computadora! ¡Acercar! 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 ¡Computadora, acercar la imagen! ¡Basta! Así no funcionan las computadoras. ¿De dónde vienes? No pasará nada gritándole a la pantalla. Tal vez podamos mostrar la leyenda de esta cosa. ¡Ah! 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 Estoy bien. ¿Lo rompiste? ¡Ah! ¡Ah! No lo entiendo. Rhys y tú son los únicos que no fueron electrocutados. Tal vez se enlazaron al objeto. El viejo atlasó. ¡Ja! ¡Increíble! Escane retinal en línea. Escaneo retinal requerido. Por favor, párese al frente e identifíquese. Ah, tal vez debamos irnos mientras podamos. Escaneo retinal fallido. Empleado no reconocido. Alertando al general Pollux. ¡Oh, mierda! Esto no está... ¡Esperen! ¿Oyeron eso? La computadora dijo que contactaría a algún general. Solo digo... Tal vez sea él. ¡Oh, vayas! Bien, bien. Eh... Era exactamente lo que pensaba que vería. Ahora todo lo que debemos hacer es acercar su hoja al escáner retinal. O tal vez podríamos acercarlo a la computadora. Vaya, no funcionará. Está bien sujeto por abajo. ¿Y ahora qué? Bueno, es un escáner retinal. ¿Verdad? No necesitamos... todo su cuerpo para eso. ¡Oh, vaya! Es una cuchara y tenedor. ¡Ja! ¿Qué te parece? ¡Oh, espera! ¿No vas a...? Sí. El ojo debe salir de una forma u otra. ¿De acuerdo? Esto va bien. Sí, sí. Debes hacerlo. Tengo que hacerlo. Debo hacerlo. Solo que... Solo... Méteselo... en la cara. ¿Por qué tienes que decirlo así? Solo digo. Solo háganlo, ¿quieren? ¡Está bien! ¡Ah! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Oh, mierda! ¡Se lo reventaste en dos! ¡Todo el jugo de esa cosa! ¿Por qué me lo describes? ¡Lo sé! Yo lo hice. Bueno, lo siento. O sea, tú lo que digo es que... solo te queda una oportunidad. Sí, porque tiene dos ojos. Bueno, ahora... solo uno. Te van muy bien los números, ¿verdad? Esperaré por aquí. Aquí vamos. ¡Ugh! No puedo decirte si se ve mejor o peor. Se ve mucho peor. Créeme. Si vas a vomitar, hazlo en el piso, por favor. ¡Te estoy ayudando! ¡Ugh! ¡Ya mismo! ¡Ya mismo lo tienes! Solo... corta la cosa. Conectada la cosa. ¡Cuidado! Gracias. Oye, y no la aplastaste. Yo de seguro la aplastaba. Solo pongamos esta cosa frente al escáner. Primer mensaje. Athena. Instalaciones de Gortys. Old Haven. Hola, Pollux. Qué mal que te perdí en Old Haven. Como habrás conjeturado, el proyecto Gortys ha sido terminado. Y ahora que ya no tienes soldados a tu comando, lamento informarte que serás relevado de tu cargo. Te veré pronto para facilitarte la jubilación. Ah... ¿Qué es Old Haven? Es una ciudad minera de Atlas. Lleva años abandonada. Lo cual le hace el lugar perfecto para esconder el proyecto Gortys. Lo que sea eso. Segundo mensaje. General Pollux. Memorandum. Si estás viendo esto, es que estoy en una animación suspendida. Debes entender. Athena intentaba matarme. Y lo que poseo es demasiado poderoso como para terminar en manos de una despiadada mercenaria. Si Athena ya no es una amenaza, por favor, activa el protocolo de reanimación en mi estación de éstasis. Mi vida. Y posiblemente el destino del universo está en tus manos. No. No. Eso quiere decir que... Cuando le metís... No. Imposible. No, 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 no. No, no. Tenía que estar muerto. Basta. Ya... Ya no sigas. Así que... Parece que iremos a Old Haven. Rhys, ¿quieres ver esto? Oh... Ouch. Espera ahí. Ya subo. No, tranquilo. No pasa nada. Ya abajo. Eh, espera. ¿Qué? No me di en la cabeza. ¿De qué hablas? Te diste con esa viga. Oh, no, no. O sea, me di en la cabeza contra eso, pero... No me di en la cabeza cuando caí sobre las computadoras. Y obviamente nunca hubo un géiser de sangre. Pero sí hubo algo de sangre. Todo esto es... Fascinante. Tan... Detallado. ¿Qué pasó con Jack? Ah... Cierto. Jack. Esto, damas y caballeros... Es el proyecto Gortys. Y nos va a llevar a una cámara. Y probablemente... Luego nos mate. ¿Qué? Muy bien. Esto es lo que va a pasar. Tú... Ah... Lo siento. ¿Cómo es que te llamabas? Yo, ah... Oh, bien. Trabajas para mí. Ja, ja, ja. Por un segundo pensé que me tornaría violento. O más violento. Vamos. El tiempo se acaba. No hay torretas. No hay defensas automáticas. Ja, ja, ja. Es como si Atlas nos rogara que la tomásemos. Vamos, pastelito. ¿Qué te detiene? ¡Muévete! Sí, lo sé. Soy tu héroe. Eres mi mejor admirador. Bla, bla, bla. Bienvenido al club. Solo intenta no mojarte, mocoso. Podría haber fugas por ahí. El primer paso es asegurar el área. No quiero atraer bandidos ni gunkers. Ah, eh... Necesitaremos naves... Para sacar el equipo. ¿Vas a ignorar una orden directa de tu superior? De acuerdo. No tomas notas. No dices nada. Eres un completo inútil. Pero tal vez te arranque las cuerdas bucales. A ver si hago algo productivo con ellas. No, 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 no. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Porque esto es muy extraño. Es extraño. Esto... No tiene sentido. Quédate quieto, maldición. ¡Deja de hacer eso! Jack el Guapo murió. Abajo en Pandora. O sea, aquí en Pandora. No, 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 no. Eso es imposible. No puede ser. No antes que la historia llegue a su mejor parte. Esto no tiene sentido. No, 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 no. Soy Jack el Guapo. Yo no muero. Y aún queda mucho por hacer. Así que de ninguna forma. Imposible. Hey, pastelito. Déjame arrancarte la garganta una vez más. Solo una vez más. ¿Qué? No. Quédate quieto, mierda. No lo hagas más difícil. Ven. ¡Qué estúpido! ¡Cuidado tu cabeza, care verga! Espera ahí. Ya subo. ¡Oh! ¡Ris! ¡Qué dolor! ¿Por qué sigo consciente? No lo entiendo. ¡Ris! Oye. ¿Estás bien? Ok. Bueno, parece que te derramaste un poco. Solo levántate y sigamos. Muy bien. Este aire no está ayudando mucho. Debo estar muy mal. Veo estrellas. Estrellas fugaces. ¿Descargas lunares? ¿Descargas lunares? ¿En serio? ¿Descargas lunares? ¡Tenemos que salir de aquí! Puedo hacerles de asistencia. Gracias. Suban. Tenemos que irnos.